¡Suscríbete al canal! Nosotros estaremos en la agenda y en la programación las tres semanas ajustándonos a los tiempos de la clínica del IMSS que son los que nos marcan la pauta más que nada para agilizar los trabajos y el ingreso de suministros. Ya ha concluido al 100% la obra, tenemos un concreto fraguado a siete días, eso nos da un poco menor tiempo de margen de espera y trataremos de que sea en el menor tiempo posible para que ya quede la vialidad lista para el regreso a clases. Hablábamos con el tema de Zapasa, se dice que son las redes originales, tienen un promedio de 50 años las que pasan por esta vialidad. Estamos haciendo la sustitución de la red de las viviendas pero también parte de la red principal ya que por esta calle pasa una de las líneas principales que abastece el agua a la ciudad. Entonces esos trabajos son un poquito más elaborados porque no solo es el servicio local sino que también es una zona que abastece una gran parte de la ciudad. Claro que sí, mira, es parte del proyecto de integración que traemos ahorita con el plan de desarrollo, estamos incluyendo arbolado, también le estamos dando ese espacio, estamos como es una de las vialidades con mucho flujo peatonal por lo cercano al hospital, estamos dándole también preferencia al peatón y cuenta con las dimensiones necesarias para que tengamos un carril de estacionamiento y un carril de flujo. También vamos a tener ciertos volardos en algunos puntos de zonas de banqueta para evitar esa doble fila y evitar ese deterioro o daño a banquetas porque los carros tendrían a subirse en algunos puntos, entonces estamos cuidando todo eso. Todo está planeado para que tanto el peatón como el vehículo tengan su fluidez sin ningún problema. Mira, la garantía es que como vecinos, bueno, la difusión tiene que hacerse a nivel local, es parte de lo que nosotros queremos proyectar, que toda la ciudadanía conozca las rutas alternas para seguir, esto porque también conocemos la condición de la colonia que mencionas y que en su momento ya pudiéramos ir planeando alguna modificación pero no queremos generar un deterioro mayor por este flujo. Tenemos la ventaja de que no es temporada escolar, que eso reduce el flujo vehicular, pero también el tránsito local que viene al hospital o que desconoce las rutas alternas, tendríamos que tener información necesaria, señalética necesaria para hacer los desvíos de vehículos en los puntos estratégicos para evitar esa afectación en la colonia.